¡Arriba te! ¡Arriba te! No puedo ponerme en pie Es cierto que volvemos a casa Es cierto que no hemos conseguido Lo que no podría soportar es la mirada Mientras las luces te iluminan el compás El último tramo se me hace igual Se me hace igual y mientras tanto ¡Viva! Dejaremos entregar los posibles asuntos Dedicados que dividan y dejen bien claro No sé, por si le pido otra vez Dejaremos entregar los posibles asuntos Dedicados que dividan y dejen bien claro No sé, por si le pido otra vez ¡Arriba a ti! ¡Arriba a ti! ¡Arriba a ti! ¡Arriba a ti! No te noto que nunca pensé en acabar por aquí No cuentes a nadie lo que hemos oído Y el que esté libre de culpa te espere para disfrutarte Que yo ni pido perdón, tu amor en mí me arrepiento, no olvido Y me arrepiento, no olvido No, no, no Dejaremos de lado los posibles razones que dejamos creer Mi vida ni la fe, que claro que será imposible Y el que esté libre de culpa te espere para disfrutar Los asuntos delicados creer, que dirían y dejé Que claro que será imposible de que trataré Y el que esté libre de culpa te espere para disfrutar Y el que esté libre de culpa te espere Stellar ¡Bien! 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 ¡Vamos!